Lina de Armas, candidata a la Alcaldía de Valledupar, invita a los vallenatos a votar por un gobierno popular. Llegamos al final de la contienda con solamente dos candidatos a la Alcaldía. Uno es el grupo de los candidatos que pertenecen al tradicionalismo, al duquismo, a la vieja forma de gobernar. Y el otro grupo es las personas que acompañan al pacto histórico, es la candidatura de Lina de Armas, las personas que queremos el cambio. Yo los invito a apostar por este gobierno popular, estamos cansados de cargar ladrillos a la clase política que poco o nada ha hecho por este departamento. Llegó el momento de reivindicar todas las causas sociales, ese momento es ya, de darle oportunidades a todas las personas que no las han tenido. Con un gobierno de la mano de Petro, con su economía popular, con su reactivación del agro, con su fomento al turismo también. Y con todas estas luchas y batallas que hemos dado para desencadenarnos de estas mafias políticas corruptas. Los invito este 29 de octubre a votar Pacto Histórico a la Alcaldía y también Pacto Histórico al Consejo. La gente realmente está comprometida con la inversión social que requiere este municipio. Esta debe ser robusta. Hoy hemos tenido unos gobiernos indolentes, insensibles, que no les ha importado la pobreza, no les ha importado toda esa gente que está hoy en el rebusque. Mira que de cada 100 vallenatos y vallenatas, 70 están en esa informalidad laboral, ganándose la vida día a día, luchando por llevar ese pan a la mesa. No ha habido apoyo del Estado de este músculo tan importante que va a permitir un gobierno con oportunidades sociales para que el empleo sea una dinámica importante durante estos cuatro años que vienen. Valledupar necesita que ingrese mucho dinero. Hay dos maneras importantes. Una es una alcaldesa del Pacto Histórico, porque estoy en línea con el gobierno nacional y es más importante jaronar recursos. Yo le digo a la gente que no es petrista, que de pronto no está acompañando a Gustavo, que no está de acuerdo con alguna de sus formas de gobernar, que si tenemos una alcaldesa amiga del gobierno va a ser muy importante traer cosas para la ciudad. Ojo, a Petro le quedan tres años todavía, o sea que pues tenemos el gobierno entero para poder desarrollar grandes cosas en esta ciudad. Y segundo, tenemos que también traer dinero acá con el turismo. Valledupar tiene que convertirse en una ciudad muy atractiva para que inversionistas, para que turistas, para que el desarrollo económico fluya a los 365 días del año. De esa manera vamos a tener un circulante importante que nos va a ayudar a robustecer la inversión social. Llegar a cada niño, niña, adolescente de esta región para que el proyecto de vida de cada uno de ellos tenga un norte definitivo hacia el éxito.